Muy buenos días a todos, mi nombre es Gabriela Montes de Oca, soy parte del equipo de la División de Energía de la Gerencia de Infraestructura y Energía del Banco Interamericano de Desarrollo, y es un placer para mí darles la bienvenida a este webinar y lanzamiento del reporte Incorporación de Almacenamiento de Energía en los Sistemas Eléctricos, Experiencias Internacionales en Modelos Normativos. Este webinar está siendo grabado, y les recordamos que tenemos habilitado tanto la interpretación a inglés y a español, y las preguntas que nos quieran hacer van a estar disponibles a través del botón de Q&A o Preguntas y Respuestas en el Zoom. Para dar inicio a este webinar me gustaría invitar a Ariel Yepes García, quien es el gerente de Infraestructura y Energía del Banco Interamericano de Desarrollo. Ariel, adelante. Muchas gracias Gabriela, muy buenos días. Bueno, ya Gabriela comentó el objeto de la reunión, no voy a abundar más en eso, pero quiero reiterarles primero el agradecimiento por estar participando en esta importante actividad para nosotros, pero también para compartir con ustedes algunos de los resultados importantes de este documento, agradeciendo obviamente no solo el trabajo hecho por mis colegas dentro del Banco Interamericano de Desarrollo en la preparación de este reporte, sino también a agradecer la colaboración con la Asociación Iberoamericana de Reguladores de Energía, ARIAE, con quien siempre es un placer trabajar. Bueno, el almacenamiento de energía a gran escala, especialmente con baterías, es esencial para incrementar la flexibilidad de la red eléctrica. Y esto es inminente ante el crecimiento de la generación de energía renovable variable. El almacenamiento asegura la estabilidad y confiabilidad de las redes y con ello la probabilidad de poder incrementar la energía renovable variable en nuestros sistemas eléctricos. En Iberoamérica las soluciones de acceso con baterías tienen el potencial de contribuir al acceso universal. Y esto lo hemos visto de manera evidente, no solo en los proyectos que desarrollamos en toda la región, sino también en la información estadística que tenemos a nivel global, logrando el suministro de energía limpia y confiable en áreas remotas que permiten el acceso a la energía y con ello el cierre de la brecha de acceso a la energía a nivel global. A partir de todos los beneficios que tiene la incorporación de sistemas eléctricos, este es bajo aún. De hecho, de acuerdo a la Agencia Internacional de Energía, tenemos información de que, si bien ha habido avances, la capacidad de almacenamiento a gran escala no sigue la trayectoria de los escenarios de emisiones neta cero a 2050. Ese es un desafío. Un desafío que tenemos que enfrentar y que tenemos que ver los instrumentos que nos van a servir para poder movernos en esa dirección. El almacenamiento enfrenta diversos retos. No voy a abundar en todos ellos, pero voy a hablar en particular del desarrollo de marcos regulatorios que eliminen las barreras para ofrecer mayor oferta de energía renovable. La publicación que vamos a discutir el día de hoy ofrece una síntesis de experiencias internacionales en la regulación de sistemas de almacenamiento en mercados que han logrado una alta penetración de energías renovables. Este es un documento práctico de consulta donde se van a encontrar los avances y el contenido de la regulación en países de Europa, en Estados Unidos y en Australia, así como las referencias específicas a la normativa desarrollada en los países de América Latina, junto con un análisis de los principales elementos regulatorios que hacen parte de esos marcos. El reporte es el resultado de actividades desarrolladas por el BID y ARIAE orientadas a crear mecanismos para compartir conocimientos y sobre todo crear mejores prácticas en materia de regulación energética. Este enfoque busca fortalecer la capacidad técnica de las agencias reguladoras en todo Iberoamérica. Agradecemos a ARIAE y a su secretario ejecutivo, Luis Jesús Sánchez, por su dedicación en el trabajo realizado y la coordinación con las agencias que aportaron sus comentarios e insumos. Esta colaboración ha sido fundamental para enriquecer tanto el contenido como la relevancia de esta publicación. Y saludamos a los distinguidos miembros del panel que nos acompañan el día de hoy. Marco Mancilla, secretario ejecutivo de la CNE de Chile. Nate Blair, gerente del grupo de sistemas de distribución y análisis y almacenamiento de Enrel en Estados Unidos. Renate Scotti, especialista de regulación de servicios de electricidad de Anel. Y Juan Inostroza, experto en almacenamiento de MRC Consultants. Agradecemos su presencia y experiencia para compartir con el resto de los participantes que sin duda va a enriquecer nuestras discusiones. Ahora voy a dar inicio a este evento cediéndole la palabra a Omar Prías, director ejecutivo de la Comisión de Regulación de Energía y Gas de Colombia y presidente de ARIAE. Un placer estar con ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Muy amable por las palabras y la apertura que se está haciendo de esta actividad tanto académica como de mercado en relación con lo que está ocurriendo a nivel internacional y a nivel obviamente de nuestros países en América Latina y que evidentemente nos pone un poco en la ruta de lo que se está definiendo en los temas ambientales, en los temas energéticos y sobre todo en el almacenamiento de energía. El tema que nos parece pertinentísimo porque evidentemente el almacenamiento pues va a ser una de las condiciones fundamentales ahora en toda la transición con la entrada de las fuentes renovables. y en los equipos y las entidades que estamos en el ámbito regulatorio pues ese es uno de los temas que se constituye en un elemento fundamental para la regulación de nuestros mercados y servicios energéticos, sobre todo la parte de servicios energéticos obviamente en el ámbito de electricidad y que son claves en este ámbito. Pues les agradezco mucho este evento. Quiero saludarlos, estuve asumiendo es mi primera actividad como presidente de la asociación cosa que pues me alegra mucho y es para nosotros y para Colombia pues una designación muy importante solamente que veo que no tengo la ¿cómo se llama eso? el protocolo de corbata me da pena con ustedes no pensé que era como tan tan folclórico aquí en Colombia somos medio folclóricos también pero bueno, también usamos corbata y en ese sentido lo digo de buena manera porque pensé que era un curso sencillo pero creo que esto es una oportunidad para entrar a entender lo que ARIA desarrolla a nivel nacional en cada uno de los países y a nivel de la región que es fundamental. Saludarlos evidentemente pues al BID entiendo que es el apoyo para estas tareas y que pues evidentemente con Gabriel Yepes que es el gerente del sector pues un saludo especial desde Colombia y obviamente a todos los que están haciendo parte de esta actividad el tema de almacenamiento pues es fundamental ustedes lo saben en nuestros países sobre todo en el caso de Colombia con tantas fuentes de energía primaria pues obviamente el almacenamiento no solamente eléctrico sino en otras variables es fundamental yo creo que ese es uno de los temas claves que no hemos podido desarrollar con la fuerza suficiente que se requiere en los modelos de regulación en la incorporación de nuevas tecnologías de almacenamiento que son clavísimas y para Colombia tenemos dos aspectos fundamentales en relación con las con el tema de almacenamiento de energía y una de ellas se establece como las comunidades energéticas lo hemos llamado así y se está hablando de ese tema a nivel mundial estamos avanzando notablemente en ese ámbito considerando que la regulación es clave sobre todo para las comunidades que no han tenido oportunidades en tener energía eléctrica disponible y en buenas condiciones donde el mercado no entra ahí ahí son otras condiciones que habrá que ver porque el mercado no lo resuelve todo pero sí contribuye a muchos aspectos relacionados con el manejo de la energía en todas las etapas y la cadera lo de comunidades energéticas lo estamos impulsando muy fuerte y ahí se va a requerir ese tipo de tecnologías y soluciones más que la tecnología la solución del almacenamiento de energía muchas gracias por la invitación a ser parte de la asociación para mí es un honor realmente y lo digo porque por la trayectoria que se ha venido desarrollando con la participación de Colombia y por lo tanto haré el mayor esfuerzo porque este honor de la presidencia sea el mejor y el de mayor apertura para intercambiar con ustedes políticas regulaciones y acciones tanto académicas que me parece que es interesante la parte académica es fundamental desde el punto de vista de tener escenarios de discusión sobre las nuevas tecnologías sobre los nuevos modelos y ampliar un poco nuestro conocimiento para orientarnos como región en este tema tan importante muchísimas gracias un honor arrancar mi presidencia con esta tarea y pues evidentemente cuenten con Colombia para todo lo que sea pertinente en el fortalecimiento de esta agremiación regional que considero que va a ser que ha sido y sigue siendo y será fundamental en la transición energética de nuestra querida región donde tenemos muchas fuentes primarias de generación de energía y que pues se va a convertir en un sistema eléctrico muy importante para nuestros países muchísimas gracias entonces pues bienvenidos a esta actividad y evidentemente estaremos muy atentos para recoger las enseñanzas y los nuevos modelos y las nuevas oportunidades que hay con base en esta tarea de carácter académico y de carácter obviamente de mirada de la vigilancia tecnológica de lo que está pasando a nivel mundial con el tema de almacenamiento muchísimas gracias es un honor y pues quedo a su disposición para que iniciemos la actividad muchas gracias Omar muchas gracias Ariel como ambos lo dijeron este evento y esta publicación es resultado de la colaboración entre ARIAE y el BID por lo que les agradecemos enormemente su apoyo de ambas organizaciones para la realización de tanto el evento como la publicación y sin más preámbulo me gustaría en este momento invitar también a quienes son los autores o coautores de la publicación en este caso Edwin Malagón quien es especialista senior de la división de energía del Banco Interamericano de Desarrollo y a Juan Carlos Cárdenas quien es consultor de la división de energía y de cambio climático del Banco Interamericano de Desarrollo para que nos cuenten un poco en detalle de qué se trata esta publicación y qué es lo que viene a conversar y a proponer en el ámbito del sector de energía así que Edwin Juan Carlos bienvenidos muchas gracias y a todos bienvenidos a la presentación de esta publicación bueno nosotros vamos a dar primero un contexto de lo que en lo que está en este momento el almacenamiento a nivel global y entender el porqué de la necesidad de revisar la regulación y qué se necesita para poder implementar el almacenamiento de energía en Latinoamérica posteriormente Edwin va a hacer una presentación de lo que es la publicación el contenido lo que desarrollamos y los pasos siguientes porque el trabajo del Banco Interamericano de Desarrollo en regulación no termina acá va a seguir avanzando entonces primero para iniciar en qué estamos en el mundo existe actualmente capacidad de almacenamiento unos 237 gigas que en este momento están concentrados en bombeo hidráulico es aproximadamente un 80% de la capacidad instalada actual en el tema de almacenamiento electroquímico quien domina es el litio en las baterías de litio con un 96% de la capacidad instalada cuando vemos qué ha estado pasando en los últimos años lo que tenemos es una reducción en el costo promedio de las baterías esto gracias a qué uno definitivamente las innovaciones tecnológicas han permitido reducir el costo de producción también es un incremento en la producción de los minerales necesarios para la producción de las baterías y un incremento en la capacidad de la manoputura de estos minerales esta reducción en costos hasta el año 2021 se ve reflejado también en unas adiciones en la capacidad de almacenamiento de energía a nivel global el almacenamiento está creciendo exponencialmente durante esta década liderado especialmente por Estados Unidos y China gracias o debido al incremento en la capacidad de nuevas energías renovables intermitentes como la solar y la ólica la incorporación de estas tecnologías requiere incorporar también flexibilidad al sistema y eso hace que a futuro con lo que se espera en los escenarios de crecimiento de la oferta donde se duplicará o triplicará la capacidad de la adición de capacidad renovable se espera también que ese crecimiento exponencial en la capacidad de instalación de almacenamiento continúe durante la década en ese contexto como estamos en América Latina en América Latina lo que hemos tenido es una matriz de generación eléctrica que es renovable en un 60% es renovable pero que en este siglo desde el 2000 ha venido cambiando y especialmente en los últimos 10 años la matriz sigue siendo renovable lo que pasa es que la participación de la electricidad solar y eólica intermitente ha incrementado su participación está superando ya el 10% y se espera que a finales de la década haya duplicado o triplicado la capacidad actual eso que implica con los escenarios revisando el outlook que realizó la agencia internacional de energía con los escenarios esperados a 2030 a 2050 lo que vemos es que este crecimiento en energías renovables requiere de una mayor capacidad de flexibilidad en la red hoy la flexibilidad en Latinoamérica la está dando en la mayor parte la hidroelectricidad pero a futuro a 2030 especialmente 2050 esa flexibilidad ese crecimiento de flexibilidad va a venir va a venir de dos fuentes uno de los mecanismos de respuesta a la demanda y segundo del almacenamiento con baterías y es por eso que en el banco se está trabajando tanto en apoyar por un lado los proyectos de almacenamiento de energía como en la provisión de asistencia técnica para que la región esté preparada para asumir estos retos cómo en qué se están trabajando en la asistencia técnica en temas de conocimiento con nuestro socio con Enrel el año pasado se realizaron capacitaciones a funcionarios de 14 países en los temas de almacenamiento en planamiento se han apoyado las evaluaciones técnicas y económicas de proyectos de almacenamiento y al mismo tiempo se han apoyado la estructuración de proyectos tanto para almacenamiento en red en Barbados en Bahamas como también para almacenamiento en acceso de energía en Bolivia y Solidad y hoy nos encontramos acá porque uno de los temas que es esencial para poder vincular el almacenamiento es la regulación y es algo que se viene trabajando con ARIAE en el desarrollo de marcos regulatorios de energía de marcos regulatorios para almacenamiento de energía en Latinoamérica y de ayudar a los reguladores a crear unas guías que permitan la adopción del almacenamiento en el futuro dentro de la región por eso estamos hoy aquí y Edwin les va a hablar entonces de lo que es la publicación y de su contenido y cómo la venimos desarrollando buenos días a todos los que se encuentran conectados muchas gracias Juan Carlos por toda la información y el contexto del almacenamiento de energía un saludo especial a todos los participantes de los reguladores de ARIAE y con un gran gusto voy a presentarles ya en qué consiste la publicación lo primero es señalar que este es un resultado del trabajo de análisis de los marcos normativos dentro y fuera de la región donde buscábamos identificar las mejores prácticas regulatorias los modelos de negocio y cómo ha sido ese proceso de construir la regulación y esto lo hicimos a través de un trabajo de consultoría junto a una interacción con algunos de los reguladores de la región para obtener la visión de los temas que consideraban más importantes el objetivo de la publicación la idea es que cualquiera que esté trabajando en el desarrollo o análisis de los marcos normativos en relación con el almacenamiento cuente con un documento de referencia en un solo lugar esto lo hacemos normalmente analizar cómo ha sucedido en otros lugares pero algunas veces es difícil consolidar la información entonces primero van a encontrar una buena cantidad de información sobre la experiencia que han tenido otros países con cierto grado de detalle para entender cómo funciona el esquema del país correspondiente y qué elementos ha integrado segundo hay un análisis como de esos temas claves hallando como los factores comunes de tal forma que le sirva al lector para determinar si ese tema o elemento es algo que tiene que abordar si es algo prioritario o no y a la final lo que esperamos es que esta herramienta le sirva para determinar cómo esos posibles caminos de diseño basados en la experiencia de otros pero adaptándose a su propia realidad del país de su mercado y la estructura del sistema eléctrico se puede ir por un camino mucho más complejo como abordar modificar los servicios auxiliares o puede un camino más sencillo que es hacerlo por partes por ejemplo abordando lo que serían las aplicaciones para transmisión entonces en el reporte encontrarán ese análisis de los países como señaló Gabriel al inicio de Europa Estados Unidos de Australia de esos elementos críticos y algo bien interesante es que ahora encontrarán enlaces directos a lo que ha hecho cada región y en particular también en América Latina bien entonces ¿qué encontramos? el que hay ciertos factores comunes en la regulación hay ciertas preguntas y temas críticos que han surgido como ¿quién opera los sistemas de almacenamiento? entonces encuentran factores comunes que todo se orienta a que sean los operadores sean operadores independientes al gestor del sistema el que lo opere también vemos que varios de estos mercados en este caso todos de hecho han habilitado la participación en servicios complementarios y también casi todos han implementado una remuneración por capacidad y por temas de regulación de frecuencia entonces junto temas también se analizaron aplicación de peajes y acceso a la red este tip más que profundizar en estos temas quisiera ilustrar que es la información que van a encontrar en el documento entonces en ese proceso de análisis regulatorio comienza a decantar como ¿qué temas hay que discutir para construir la regulación del almacenamiento? siguiente Juan Carlos también estuvimos analizando la regulación de los países de Latinoamérica en qué estado está nos encontramos con algunas sorpresas algo bien interesante y es que los proyectos han ido adelante de la regulación ya a pesar de que no tenemos todavía una normativa integral para el almacenamiento ya hay proyectos funcionando y algo particular es que existen algunos proyectos sobre todo esos detrás del medidor que no requieren regulación caso por ejemplo en Dominicana en Colombia y en Perú donde las empresas de generación térmica han instalado baterías detrás del medidor para proveer los servicios de reserva de frecuencia y permitir que las máquinas operen en un nivel donde tienen su máxima eficiencia y hacer estas variaciones en la generación con las baterías esto como está detrás del medidor digamos para el sistema es transparente en el servicio que le prestan y no requirió regulación entonces no todo tiene que ser regulado adelante Carlos algo bien interesante que quisiera resaltar en la publicación ustedes van a encontrar de cada uno de los países que ha tenido avances en la regulación del almacenamiento al menos hasta el corte que hicimos para la publicación van a encontrar un resumen una tabla resumen de qué aplicación desarrollaron qué alcance tuvieron y un enlace a esa normativa lo cual creemos que puede ser de gran utilidad dado que cuando se está analizando la regulación queremos saber bueno cómo se modificó el código de redes o bueno lo hizo en una ley o lo hizo en un decreto entonces quisimos poner a disposición esa información para facilitar el trabajo para describir rápidamente en qué está la regulación tenemos el caso por ejemplo de Chile que desde antes del 2010 ya venía trabajando el tema de almacenamiento con la incorporación de proyectos y desarrolló ciertas regulaciones ha llegado hasta el nivel de entrar a modificar los servicios complementarios para incorporar todas estas funcionalidades y ha llegado hasta un nivel de expedir una ley de almacenamiento y electromovilidad mientras que otros países como México por ejemplo se han concentrado en el arbitraje pero con una regulación que no ha sido tan desarrollada solo que determinó que los sistemas de almacenamiento son como se tratarán como un generador más y casos como Colombia por ejemplo donde la ruta fue desarrollar las aplicaciones de transmisión y hoy ya hay un proyecto de transmisión construyéndose para atender temas de calidad del servicio entonces esto ustedes lo podrán ver más en el detalle en el documento que le sirva de guía para su trabajo adelante Juan Carlos de temas claves en la experiencia internacional entonces son preguntas que creo que a todos los que han estado trabajando el tema les surgen entonces la idea es que ahí encuentren cómo la han resuelto otros países como esto de la definición del almacenamiento ese candado que existe algunas veces que la normativa no menciona la palabra almacenamiento por ningún lado porque es de de pronto de hace 15 20 años donde técnicamente aún no era apropiado tener estos sistemas entonces a veces eso limita entonces qué tratamiento se le ha dado y cómo se define si se define como generador como independiente esa discusión la podrán encontrar ahí por ejemplo también la titularidad de la operación de las de los sistemas temas como incorporar en la planificación algo muy importante además de desarrollar la regulación es que ya los planes de expansión de la transmisión a la generación incorporen el almacenamiento porque van a complementar o en algunos casos sustituir ciertos recursos de transmisión a la generación entonces es muy importante esa sincronía y algo también uno de los principios básicos conservar la neutralidad tecnológica hasta donde sea posible entrar y ya después por ejemplo los mismos servicios que se establecen que pueden ser cubiertos con almacenamiento van a limitar una tecnología de pronto si su tiempo de respuesta no aplica pero en principio que sea agnóstica la regulación en términos tecnológicos finalmente lo que mencionábamos hay próximos pasos luego en esta publicación es la base de un trabajo que donde la idea es tener una guía una guía un poco más detallada una herramienta la estamos viendo en excel con algunos países ya la hemos revisado que nos permita hacer como ese paso a paso y que les sirva a ustedes para hacer tener ese control de qué elementos deberían incorporar y qué pasos deberían seguir y qué decisiones deberían tomar muy rápidamente caracterizar su sistema si es un sistema que tiene mercado de servicios auxiliares o no lo tiene eso cambia la cosa porque ahí vamos a identificar una brecha de y tal vez es ir por la solución más sofisticada no es el primer paso tal vez es ir por una solución de una aplicación un poco más limitada a sistemas aislados por ejemplo y también ver las barreras identificar las barreras lo que mencionábamos si por ejemplo la legislación no menciona el almacenamiento trabajar en ese sentido para cambiarlo y al final poder construir una hoja de ruta de aplicaciones que puedan ser incorporadas en el corto plazo y acciones que requieran ya soluciones más complejas por ejemplo modificar los servicios complementarios sacar una ley que puede ser un trabajo de largo plazo entonces la idea es que el siguiente paso esperamos pronto tenerlo a disposición de ustedes podamos tener esta herramienta ya lista para que la aprovechen finalmente quisiera solamente desearles que aprovechen esta publicación ojalá sea su utilidad cualquier inquietud quedamos a disposición y agradecer en especial a Jesús Secretario Ejecutivo por todo el trabajo de coordinación para la elaboración de la publicación y a todos los representantes y reguladores y equipos técnicos que estuvieron trabajando en la retroalimentación muchas gracias muchas gracias Edwin Juan Carlos por su excelente presentación en esta oportunidad para continuar con la discusión tanto del reporte como del tema me gustaría darles la bienvenida a los panelistas que tenemos hoy participando en este evento con nosotros así como a Edwin de nuevo lo voy a presentar oficialmente Edwin es especialista de energía senior del Banco Interamericano de Desarrollo en la oficina de La Paz Bolivia cuenta con 18 años de experiencia en el sector energético en varios países de la región se vinculó al BIDEN 2014 en Washington DC para proveyar la preparación y ejecución de proyectos en América Latina y el Caribe Edwin es ingeniero electricista de la Universidad Nacional de Colombia con especialización en economía de la Universidad de los Andes en Colombia y maestría en estudios ambientales y sustentabilidad de la Universidad de Lund en Suecia así también tenemos a Juan Carlos Cárdenas a quien ya escucharon quien es consultor especializado en energía y cambio climático su trabajo se enfoca en la promoción del uso de energías renovables el acceso a la energía y las reformas de política energética previamente Juan Carlos ha trabajado en la práctica global de energía y extractivas del Banco Mundial en Washington DC el programa para el desarrollo de Naciones Unidas y el grupo de energía de Bogotá Juan Carlos tiene un máster en administración pública del School of International and Public Affairs de Columbia University y es máster en ciencias económicas y economista de la Universidad Nacional de Colombia también tenemos a Marco Antonio Mancilla quien es secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía de Chile Marco es ingeniero civil industrial de la Universidad Técnica Federico Santa María es licenciado en física con más de 25 años de experiencia en la CNE anteriormente se desempeñó como jefe del departamento de hidrocarburos de la institución ocupando ese cargo también por alta dirección pública desde el año 2017 desde hace 17 años es miembro del comité académico del magíster en economía energética de la Universidad Técnica Federico Santa María también tenemos a Renata Scotti quien es especialista en regulación de los servicios de electricidad de ANEL es ingeniera eléctrica con un máster en ingeniería y gestión medioambiental y desarrollo sostenible ha trabajado en la Agencia Nacional de Electricidad como especialista en regulación de servicios eléctricos durante 15 años también contamos con Nate Blair quien es gerente del grupo de sistemas distribuidos y almacenamiento del centro de aplicaciones integradas de NREL tiene experiencia en programación lineal con el sistema general de modelo algebraico herramientas de modelado de sistemas solares incluyendo PVWATS System Advisor Model Solar Perspector y URDB así como sistemas de energía solar concentrada gestión de personal y gestión de proyectos por último pero no menos importante Juan Ricardo Inostroza quien es ingeniero civil electricista y cuenta con un máster en ingeniería eléctrica de la Universidad de Chile con más de 35 años de experiencia ha trabajado en los mercados eléctricos en América Latina y Asia trabajando en temas de desarrollo comerciales y de regulación habiendo participado en el diseño de leyes asociadas al rediseño de la transmisión introduciendo competencia en la expansión y también medidas para hacer frente a la crisis que le derivó en el corte de suministro de gas a Chile y que introdujo las licitaciones de suministro a largo plazo así como también en la discusión de leyes de promoción de energías renovables en Chile entre los años 2008 y 2013 les quiero dar la bienvenida a todos y le paso la palabra a Edwin quien va a estar moderando este panel muchísimas gracias Gabriela bueno contamos con un panel de expertos con bastante experiencia para este panel vamos a tratar dos o tres temas la idea es que los panelistas respondan las preguntas y den sus opiniones si alguno de ellos tiene algún comentario adicional sobre las presentaciones de los demás con gusto levantan la mano y tratamos de hacer un diálogo que sea un poco más fluido bueno primero me gustaría conversar un poco sobre esto de la evolución de la regulación si uno revisa los proyectos que hay en la región si bien no son muchos pero ya tenemos de casi todas las tecnologías funcionando a pesar de que los desarrollos regulatorios pues no son tan grandes al menos en la mayoría de los países me gustaría escuchar la opinión de Renata si nos pudiera contar sobre la experiencia en Brasil que ha sido un país que tiene un mercado bastante grande dominado por la hidroelectricidad que a la final es un almacenamiento de energía tradicional y como veíamos en la presentación de Juan Carlos esa cantidad de energía o la matriz dominada por la hidroelectricidad está cambiando a una matriz donde ese rol lo están cumpliendo las energías renovables y la variabilidad entonces si nos pudieras contar cómo ha sido esa evolución de la regulación frente al avance de la tecnología esa sincronización adelante Renata por favor buenos días a todos gracias por la presentación y por invitarme me gustaría empezar explicando el momento actual en Brasil y nuestro interés en el almacenamiento de energía vivimos un momento muy favorable para la introducción de sistemas de almacenamiento de energía en Brasil estamos adoptando diversas medidas para modernizar la red de distribución y transmisión de energía avanzamos hacia una mayor electrificación de la flota de vehículos tanto particulares como de transporte público estamos estudiando la implantación masiva de contadores inteligentes buscamos una mayor digitalización de las redes en general ahorrando tiempo y dinero y mejorando los indicadores de continuidad al mismo tiempo la demanda de energía no deja de crecer lo que ha provocado un aumento de la generación de energía a partir de fuentes intermitentes como la solar y la eólica y además los sistemas de almacenamiento pueden prestar servicios complementarios a la red por último el crecimiento de la generación distribuida está impulsando el interés por el almacenamiento por tanto acogemos con satisfacción la introducción de sistemas de almacenamiento de energía en Brasil esto nos permitirá hacer un mejor uso de la energía guardando para un uso posterior energía que a menudo se desecha porque no tiene función en determinados momentos del día cuando se genera más de lo que se demanda ahora pasamos a la regulación el desarrollo normativo del almacenamiento de energía en Brasil avanza a un buen ritmo en 2022 se publicó una ley que mencionaba el almacenamiento de energía en dos artículos esta ley es el marco legal para la generación distribuida en Brasil el artículo 2 preveía el acceso a la red de la generación distribuida con o sin almacenamiento de energía en otras palabras se permitía la instalación de sistemas de almacenamiento de energía junto con sistemas de generación distribuida y en el artículo 23 se estableció la posibilidad de contratación de servicios complementarios por parte de los distribuidores de energía vale apenas señalar que aquí en la reglamentación de esta ley por parte de ANEL el artículo 23 no fue reglamentado esa parte fue dejada para otro proceso del cual hablaré a la continuación así que quería dejar claro que en esta ley como estamos hablando de generación distribuida el almacenamiento de energía que se trata es menor en cuanto al almacenamiento de energía a gran escala en 2023 hubo un periodo de participación pública con aportaciones de toda la sociedad que culminó con una propuesta de hoja de ruta y también con un informe de análisis de impacto normativo este informe también se sometió a consulta pública a finales de 2023 a lo largo de 2024 está previsto trabajar sobre las aportaciones recibidas elaborar un borrador de resolución normativa sobre la materia y someter de nuevo este borrador a consulta pública y por último me gustaría mencionar los usos de almacenamiento de energía que ya son posibles con la normativa vigente el primero es servicios complementarios recientemente hemos mejorado la regulación de los servicios complementarios y hemos llegado a la conclusión de que se pueden hacer más mejores en el futuro razón por la cual estamos autorizando algunos proyectos en forma de sandbox el segundo sistemas aislados la mayor parte de brasil está conectada por líneas de transmisión sin embargo todavía hay algunos lugares remotos sobre todo en el norte del país donde la energía no llega a través del sistema nacional interconectado estos lugares suelen abastecerse localmente mediante generación térmica ya tenemos muchos ejemplos de aplicación de sistemas de almacenamiento en sistemas aislados tenemos también muchos proyectos de investigación y desarrollo que incluyen el almacenamiento de energía en brasil es obligatorio que los distribuidores inviertan un porcentaje de sus ingresos en proyectos de investigación y desarrollo además en 2016 ANEL publicó una convocatoria estratégica en la que pedía a los distribuidores que centraran sus esfuerzos de investigación y desarrollo en los sistemas de almacenamiento la ANEL publicará un informe al respecto en los próximos meses y por último tenemos una gran iniciativa de programa regulado de respuesta a la demanda en que los grandes consumidores pueden utilizar sistemas de almacenamiento para reducir su uso de la red en determinados momentos y recibir beneficios por ello por tanto en pocas palabras estamos realizando ajustes normativos para permitir la entrada en el mercado de almacenamiento de energía gracias muchas gracias renata creo que has ilustrado bastante bien sobre todo como ese proceso regulatorio dos elementos que destaco el tema del proceso participativo de consulta creo que es una muy buena forma de construir mejor la regulación ese proceso participativo que sabemos que varios de los reguladores en la región lo hacen así y segundo esto del sandbox yo creo que dado que esto es una tecnología que está cambiando desde el punto de vista de la innovación está todo el tiempo presente es una buena forma de permitir que paralelamente los proyectos vayan avanzando y aprender de ahí para retroalimentar la regulación en ese sentido quisiera aprovechar y preguntarle a Nate sobre cómo ha sido este proceso cómo ven ustedes el proceso más amplio de evolución del almacenamiento tú que has estado estudiando lo que llaman las etapas del almacenamiento cómo han sido esas etapas tecnológicas respecto a lo que es los desarrollos regulatorios y la sincronización adelante Nate por favor thank you first let me say I'm really excited to be here this morning and I enjoyed your report and actually forwarded to a couple of other people involved with storage at NREL and hopefully we can get it broadly distributed it's a great summary of what's going on in a variety of countries which is always hard to capture so I think what the way we think about storage is that as you said there are sort of four phases in this initial phase of using storage for ancillary services or frequency control and avoiding perhaps some build out of transmission distribution and both on the distributed side and on the grid side I know we're talking more about the grid side today but both of those work together if there is storage on the distribution side so we see that as sort of that first step and then we start thinking about as you put more and more solar which has gotten cheaper and cheaper on the grid it starts to narrow those afternoon electric peaks depending on your local environment and that makes it pretty attractive for two three four hour batteries to come in and try to meet that peak economically and so we see that kind of storage starting to take care of those peaks and then eventually time shifting is more phase three and then phase four is things like seasonal storage or long duration storage and that's a bit of a more unknown area but there are a lot of companies and efforts going on in developing that and I think from a regulatory perspective understanding how that evolution might happen and preparing for it in the regulations I think is really important so from a technology perspective we see that lithium ion batteries or some chemistry related to lithium is likely to be the cost the cheapest option up to maybe 8 to 10 hours of storage and then beyond that there are some other options depending on I think hydro is a great example depending on the resources of the particular country other options could be cheaper and we'll start to see a need for that but not until we've reached typically a much higher level of renewables on these different systems thank you very much nate bien interesante esto que describe sobre las etapas de la primera yo creo que la región se ha beneficiado bastante el impulso que le daba al almacenamiento a cubrir la brecha de acceso a electricidad ha sido muy importante lo que nos queda en la región son regiones muy alejadas y tanto los sistemas individuales con almacenamiento o las minirredes con almacenamiento es lo que ha permitido estar más cerca del acceso universal en la región caso lo que mencionó renata también que estaban trabajando bastante en ese sentido y claro lo estamos viendo ya en algunos países de la región que tienen excedentes de energía renovable y que el almacenamiento está aprovechando esos excedentes para hacer una operación mucho más eficiente y económica y el reto el reto viene en los temas del time shifting bien importante porque requiere también que el marco regulatorio esté habilitado para tener transacciones horarias por ejemplo eso es clave para esa etapa que mencionas y finalmente pues el reto de la larga duración eso le da vida también a continuar con los recursos hidroeléctricos con tecnología de hydropamp storage muchas gracias Nate quisiera aprovechar la participación de Marco para que nos contara un poquito sobre la situación de Chile sabemos que han liderado el tema de incorporación de almacenamiento ya tienen más de 170 megavatios operativos y muchos más en proceso de licenciamiento ambiental y en construcción entonces que nos contara un poco de cómo ha sido sobre todo la evolución del almacenamiento y esas etapas de evolución normativa hay diferentes niveles legislativo disposiciones regulatorias reglamentos cómo ha sido eso qué secuencia qué experiencias han tenido en armar todo ese andamiaje regulatorio que se está perfeccionando con una ley de almacenamiento y electromovilidad adelante Marco por favor muchas gracias Edwin buenos días a todos y gracias por la invitación para para responder lo que lo que pregunta Edwin voy a compartirles una presentación que preparé que yo creo que puede ordenar mejor la situación se ve adecuadamente supongo si lo puedes cambiar a la pantalla que tiene modo presentación ahí está perfecto perfecto bien lo que voy a mostrarles justamente lo que preguntaba en los avances regulatorios las primeras cómo partió esto cuáles son los avances a nivel legislativo y un poco la situación actual cuál se está proyectando el que requiere el Chile el almacenamiento qué proyectos hay y cuáles son los trabajos actualmente regulatorios en curso y este es un resumen de la experiencia regulatoria chilena el tema almacenamiento comenzó ya hace más de 15 años especialmente a nivel de norma técnica todavía no a nivel legislativo ni de decreto sino que como una especie de una variable para efectos de compensación de energía reactiva estamos hablando de la norma técnica de seguridad y calidad de servicio del año de la década del 2000 ahora bien eso permitió incorporación la pequeña escala de almacenamiento pero el gran impulso vino en el año 2016 hace 7 años con la ley 20.936 donde se definió por primera vez los sistemas de almacenamiento de energía como un actor en el sistema eléctrico chileno y luego de eso han venido una serie de regulaciones a nivel de decreto por ejemplo el decreto 128 donde se trató las centrales de bombeo que eran una variante de almacenamiento pero especialmente el decreto 125 de la coordinación y operación del sistema eléctrico donde ya se regulan las inyecciones y retiros de los sistemas de almacenamiento y que estos pueden participar en tanto los mercados de energía de servicios complementarios como en transmisión de hecho el decreto 113 del año 2019 regula más en específico cómo actúa en el almacenamiento en los sistemas en el mercado de servicios complementarios y el decreto 37 regula cómo se considera esto este tipo de tecnología en la planificación de la transmisión cosa que ya hemos estado haciendo como reguladores en Chile y finalmente hace dos años se promulgó la ley de almacenamiento propiamente tal donde como gran novedad además habilitó la participación de esta tecnología en el mercado de potencia que le llamamos en Chile que es un mercado de capacidad es decir tenemos ya bastante avanzado en términos regulatorios estos fueron los primeros avances como les decía eran más de tipo técnico a nivel de servicios complementarios para reserva y giro y control de frecuencia y eso permitió estos niveles de almacenamiento que se ven allí generalmente proyectos de pequeña escala adoptado a centrales termoeléctricas a carbón que permitían prestar estos servicios complementarios pero el gran cambio vino con la ley 20.096 del año 2016 donde y esto es muy clave se definió que se considera como almacenamiento de energía ya que es lo que está puesto ahí esencialmente que se retire energía eléctrica que se almacene y se vuelve a inyectar a la red puede parecer trivial pero la verdad es que uno ve en muchos otros países la medida que esto no esté definido legalmente y aquí los abogados saben bastante más de estas cosas siempre se presta para más confusiones y dificultades de cómo entrar al mercado bajo qué condiciones una vez que hay una definición legal esto es mucho más fluido aquí tenemos una una esquema de lo que está proyectando en Chile en estos momentos como requerimiento de almacenamiento esto es la previsión energética de largo plazo tiene varios escenarios pero en resumen estamos viendo que para el año 2017 esto es a la vuelta de la esquina requerimos como sistema eléctrico entre 1200 y 2550 megawatts hora megawatts perdón de almacenamiento en promedio 1850 y hacia el 2030 el sistema nacional estaría requiriendo del orden de los 2650 megawatts en promedio dependiendo de los distintos escenarios es decir es evidente que hay una necesidad muy alta de almacenamiento en el sistema chileno especialmente en el norte que son lo que aparece coloreado en los mapas y esto es debido a la altísima penetración que hemos tenido de energías renovables variables en los últimos años incluso llegando a veces a tener superadas esto está llevando a que ya hayan proyectos ya no solamente a nivel de servicios complementarios sino que derechamente de arbitraje de energía en desarrollo al año 2022 ya teníamos 385 megawatts instalados operando y hacia fines de este año esperamos llegar a 832 megawatts operando de almacenamiento almacenamiento que ya está del orden de 3,9 horas aproximadamente de promedio de duración esto va en la escala cada vez más creciente al punto que las autoridades políticas recientemente en el año 2023 plantearon en un proyecto de ley de transición energética incluso si el mercado no iba avanzando suficientemente rápido realizar licitaciones centralizadas de almacenamiento eso ha tenido ciertas modificaciones durante los últimos meses pero esencialmente sigue la misma idea si el mercado no logra llegar a los requeridos socialmente que estamos hablando de los 2.000 3.000 megawatts en el puerto plazo se podrían hacer licitaciones centralizadas por la diferencia por lo que el mercado no logre abastecer y hay bastante consenso al menos en la versión final de este proyecto de ley que está en este momento en tramitación en el Congreso Nacional de que es una medida adecuada se han tomado los resguardos para que tampoco esto impacte demasiado en la fuente de los clientes que es un tema también el tema del costo y yo diría que de hecho a diferencia de lo que algunos pensaban originalmente esta nueva regulación nueva ley no ha detenido los proyectos de almacenamiento al revés ha impulsado ha acelerado muchos proyectos privados que estaban en estudio y hoy en día hay una tremenda cantidad de proyectos dando vueltas que probablemente se van a materializar y quizás ni siquiera sea necesaria la legislación que se está planteando a futuro como les digo lo esencial es avanzar en este proyecto de ley de transición creemos que ya la regulación ha dado todas las señales bastante adecuadas la última que quedaba era el reglamento de potencia que está en este momento a la fuerza de ser promulgado dictado pero que ya hay claridad en el mercado de cuánto se va a remunerar la potencia del sistema de almacenamiento incluso lo stand alone hay que recordar que en Chile el almacenamiento que ha definido como un actor distinto de la generación y por lo tanto tiene ciertas reglas específicas y además por otro lado en las licitaciones para clientes regulados que realiza la CNE donde yo trabajo estamos implementando licitaciones nuevas con fomento al almacenamiento con un descuento en el precio de la oferta si es que puede demostrar que tienen almacenamiento todo eso creemos que va a producir una aceleración muy importante en el mercado chileno sobre todo porque ya simplemente en términos privados se visualiza que esto puede ser un buen negocio y lo que queda obviamente es estudiar si es un cambio regulatorio mayor del mercado de generación chileno pasar de un sistema basado en costo a uno basado en oferta como lo almacenamiento allí podría entrar pero eso ya es más de mediano plazo esto quería transmitir muchas gracias a usted Marco muchísimas gracias creo que ha sido muy ilustrativo el proceso de evaluación normativo que ha tenido Chile esperamos poder seguir monitoreándolos siguiendo las lecciones aprendidas estos pasos que yo creo que es una gran ayuda para los demás países que están en una ruta similar muy novedoso creo que el lanzamiento de esta licitación de almacenamiento es algo único en la región que para ya para abastecer este tipo de servicios y esperamos que tengan muchos éxitos y bueno lo seguiremos contactando para que nos compartan las lecciones que van teniendo respecto a lo que mencionaste al final de cómo esto ha sido la ley de almacenamiento y demás regulación ha sido algo que ha ayudado a la incorporación de demás proyectos privados me gustaría aprovechar la participación de Juan que ha tenido experiencia no sólo en Chile sino en varios países para que nos cuente cómo ha sido esa experiencia de los privados de las empresas privadas tanto en ese ámbito donde ya hay una regulación habilitante y que facilita la entrada y en aquellos países en que no la ha habido como si pudieras discutir un poco de eso adelante Juan por favor hola buenas buenos días buenas tardes en algunas partes me escuchan bien ¿no? sí muy bien adelante por favor voy a compartir perfecto una presentación corta para dar esa respuesta no sé si la ven aún no dice doble clic no lo observo ya otra vez lo de nuevo ahí aún no no sé ¿no? aquí aparece esto dice aparece el logo del zoom no aparece si creo que tienes que seleccionar la pantalla primero poner en pantalla completa la presentación y luego seleccionar compartir a ver si te funciona mejor algo pasó con la presentación que tengo que abrirla de nuevo un segundo para abrir la presentación tranquilo adelante por favor si Si puedes ir avanzando en irnos contando la experiencia y mientras lo configuras Sí, por favor Ahora sí Ok, ahora esperemos Perdón por la... Tranquilo Ahí sí, ven Ahí ya vemos Ya vemos las láminas en modo de trabajo no de presentación Ya en modo de presentación Sí, listo Ok, respondiendo a la pregunta para tomar el tiempo que perdí en nada Bueno, respecto a la participación de los privados como ya se ha señalado en el mismo reporte lo que ustedes explicaron y lo que ha dicho también Marco recién En general el desarrollo del almacenamiento en el mundo ha sido por los privados incluso antes de la regulación El caso de Chile que ya se explicó ¿no es cierto? Es quizá el ejemplo en Latinoamérica en que el año 2009 se instaló por primera vez en Latinoamérica almacenamiento electroquímico para dar reserva en giro en la modalidad de liberación de capacidad en esos tiempos debido a los cortes de gas de Argentina los precios eran muy altos y perder cada megawatt hora que se pudiera generar con combustible barato era una pérdida muy grande Entonces esto permitió que las centrales de fósiles de ese momento pudieran incrementar su capacidad lo que se llamó liberación de capacidad para dar reserva en giro No había reglamentación en ese momento como se explicó al punto que la compañía que quería desarrollar ese proyecto a la cual yo pertenecía presentó este proyecto de regulación para esto el ISO de la época no tenía mucha fe todavía porque el almacenamiento era nuevo respecto a si podía dar reserva en giro Bueno, este cuento corto se resolvió en el panel de expertos en Chile que fue la única regulación sobre la cual se basó la construcción de 52 megawatts para liberación de capacidad en Chile y ya como decía Marco en el 2016 apareció la ley con la figura de almacenamiento para otorgar servicios complementarios y en 2019 se reglamentó ya y en 2022 la ley que ya mencionaron entonces Chile es un ejemplo de que gran parte del almacenamiento que se desarrolló en la década 2010-2016 fue basado en inversiones privadas y casi sin regulación California es medio parecido pero California tuvo un mandato no cierto el año 2013 que establecía que tenían que entrar 1.325 megawatts hacia el 2020 y eso motivó que ese mandato recaía sobre tres o cuatro empresas utilities de California y ese mandato es el que llevó a que se instalara la gran cantidad de almacenamiento en California que como bien ustedes explicaron comanda junto a China en la instalación de almacenamiento en los últimos años y la normativa se fue ajustando a esto y hoy día ya pueden tener lo que se llama el revenue stack o la pila de ingreso Australia es quizá el ejemplo contrario en donde una buena regulación pero no a nivel de utility no a nivel de escala sino que a nivel de una del retail y de los consumidores Australia es el campeón en la instalación de almacenamiento behind the meter porque tienen los incentivos los consumidores y los retailers para hacer eso entonces bueno resumiendo todavía el almacenamiento los privados han hecho cosas pero todavía incipientes las razones para ellos que como bien se ha dicho el almacenamiento otorga gran flexibilidad y es un gran compañero de la energía renovable intermitente solar y eólica pero ellas solo superan el 15% en una treintena de países todavía o sea ha habido un aumento de esto pero si uno hace los análisis se da cuenta que son 30 países los que tienen un share de energía renovable intermitente mayor al 15-20% que ya hace rentable el almacenamiento porque muchos países todavía incluso la región ustedes lo mencionaron hay gran producción hidráulica muchos países tienen todavía gasparatos en el gen nuclear entonces ya cuando uno hace los números le encanta que haya almacenamiento pero los números no dan para arbitraje en esos mercados con ese alto porcentaje de hidráulica y en algunos casos gasparatos y lo otro es que los marcos regulatorios de los países principalmente Latinoamérica todavía son incompletos también en Europa que no generan los incentivos para el desarrollo de almacenamiento recuerden el almacenamiento en definitiva gana plata comprando barato y vendiendo caro que como todo el mundo todo comercializador lo hace y para eso se requiere que los precios varíen harto durante el día y la noche y normalmente las regulaciones buscan más bien aplanar precios o han buscado en el pasado aplanar precios que tener altas volatilidades y en el caso de los consumidores muchos de los países sobre todo en Latinoamérica no tienen desarrollado el retail muchos todavía tienen la distribución integrada con el retail y los precios consumidos al final también son bastante planos y entonces eso no motiva o desincentiva la instalación de almacenamiento detrás del medidor yo creo que debo ser el ejemplo atípico yo tengo almacenamiento en mi casa tengo auto eléctrico y por eso que manejo puedo manejar eso a nivel de respuesta de demanda pero no porque la regulación todavía esté detallada entonces no 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 le debería sorprender a ustedes es que el revenue stack el dinero que están recaudando hoy día los sistemas de almacenamiento proviene principalmente por reserva en giro California que uno podría pensar que podría tener un gran porcentaje de arbitraje y el arbitraje alcanza el 25% casi todos la utilidad obtienen beneficio o obtienen ingreso en el 50% por reserva en giro en Europa también por capacidad y por reserva en giro Australia es el único que obtiene por arbitraje por lo que le explicaba recién y Chile está empezando a tener algo por arbitraje pero su gran chair es por reserva en giro y bueno mirando a futuro ¿qué le falta a los privados? cuando yo decía marco regulatorio incompleto ningún país en el mundo menos Sudamérica tiene un diseño regulatorio ideal para el almacenamiento esto es como quise aquí están los elementos y aquí se quise ponerlos como semáforo en Latinoamérica en Latinoamérica todos los países tienen un despacho mínimo costo que es de oferta o de costo uno puede discutir si es mejor la oferta o costo pero casi todos tienen eso yo lo pondría en verde casi todos tienen pago explícito por capacidad excepto algunos mercados que no tienen la tarifa y eso estaría en verde pero estamos muy al debe que son los rojos ningún mercado en Latinoamérica tiene mercados financieramente vinculantes y que son múltiples como lo tienen los mercados norteamericanos que permite sería un gran aliado para el almacenamiento porque permitiría la optimización y la adquisición de energía y reserva los contratos debían ser financieros puros y de toda la curva de carga eso no es así en todos los países los contratos se han ido adecuando y no cumplen la curva de carga Chile es un caso y Marco explicó que para resolver eso se genera incentivo al almacenamiento cuando lo que hay que hacer es simplemente hacer que los generadores cumplan toda la curva de carga con eso ya tendrían los incentivos para el almacenamiento sino hay que hacerlo por fuera no hay asignación eficiente de costo reserva de acuerdo a causalidad en algunos países desde el punto de vista de mercado de potencia no hay objetivo explícito de confiabilidad que también desincentiva un poco y por el lado de lo que está avanzando que ya sería como el semáforo en naranja muchos países tienen pesos marginales no vales algunos tienen que actualizarlo o mejorarlo se está avanzando la alta granulidad temporal del mercado mayorista llegar a cinco minutos como tiene en Norteamérica se está definiendo las horas de punta y en algunos mercados se está avanzando el net winning esto en muy breve resumen esto es lo que esperarían los privados tener todo esto en verde y eso probablemente genere que el almacenamiento ya caiga salga por las reglas de mercado caso contrario hay que tomarse con vez como digo yo como el caso de la licitación de Chile que afortunadamente se ha ido mejorando la propuesta original pero hacer una licitación por tecnología es ir en contra de los agnósticos que señalamos y que la normativa tiene que ser neutral afortunadamente el proyecto ha ido mejorando en el caso de Chile pero son opciones de compés si uno tuviera esto no necesitaría como el señor Marco de hacer esta licitación eso muy rápido contestando la pregunta gracias Juan por tu intervención muy importante ese repaso de las razones por las cuales aún no se ha consolidado pues el almacenamiento y sabemos que es un tema que está pasando en tiempo real aquí en nuestros países y también los países de Europa continúan en una discusión de cómo perfeccionar sus marcos regulatorios y son pocos de hecho los que han tenido desarrollos entonces yo creo que estamos en una buena ruta y muy importante lo que mencionaste que uno de los temas principales es pues esto de la remuneración asociada a los sistemas de almacenamiento y que el gran grupo o la gran aplicación donde se saca del mayor fruto al almacenamiento son los servicios auxiliares eso es clave bueno se nos acabó el tiempo de todas maneras cualquier pregunta la podemos recibir y posteriormente la responderemos de vuelta de correo quisiera solamente resaltar que como indicó el presidente de ARIAE Omar este es un espacio para compartir conocimientos lo podemos aprovechar para eso y los ejemplos que nos han dado las experiencias que nos han contado Renata contándonos el proceso participativo y cómo se ha ido construyendo esta nueva propuesta para la regulación del almacenamiento Ned indicándonos las etapas tecnológicas que se esperan nos establece como las prioridades y qué esperar y para qué prepararnos y Marco contándonos de un caso de la vida real que está sucediendo y ya va muy avanzado y ha tenido que lidiar con este perfeccionamiento de la regulación y finalmente Juan mostrándonos qué espera el sector privado y resaltando puntos como claves como la remuneración y los servicios auxiliares que le ponen cierta complejidad al desarrollo de los marcos regulatorios entonces del lado del BID nos comprometemos a seguir acompañando esta gestión de conocimiento y desarrollo de marcos regulatorios esto que conversamos hoy es un gran insumo para lo que les presentamos que va a ser la guía y lo vamos a introducir y esperamos pronto tener un nuevo producto muchísimas gracias a los panelistas y bueno me despido por mi parte adelante Gabriela muchas gracias Edwin de todas maneras en nuestro chat les vamos a compartir el enlace y les dejamos un correo para el que pueden escribir en caso de que sus preguntas no hayan sido respondidas tenemos 24 preguntas en el chat lo cual significa que hay mucho interés en el tema especialmente debido al gran conocimiento que nos compartieron todos los panelistas el día de hoy así que quiero darles las gracias a cada uno de ustedes tanto los panelistas como los participantes por haber estado en nuestro webinar el día de hoy vamos a tomar una foto bastante sencilla entonces los panelistas que por favor puedan prender su cámara les agradeceré para así poder guardar este momento a los que no pudieron estar aquí todo el webinar vamos a estar compartiendo por nuestras redes sociales la grabación del webinar y les invitamos nuevamente a descargar la publicación entonces voy a tomar una foto brevemente listo muchas gracias y espero que tengan todos muy buen viernes y feliz fin de semana muchas gracias de nuevo por acompañarnos muchas gracias un saludo especial muchas gracias muchas gracias gracias